Esta vez Esta vez Logré escanderme de ti Para no volverte a ver Para que no me busques más Y esta pasión Y esta alegría No me vuelvas a encontrar Porque después de todo Lo que pasó no queda más Nunca estuve tan tan bien Estaba convencido Que mi amor por ella murió Y es tan difícil No poder mismo recordarla Está bien también